El presidente de El Salvador ha decidido romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con China. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, anunció en la noche de lunes la suspensión de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China. Esta situación sobre este anuncio que ha hecho el presidente de la República de la ruptura de relaciones en este caso con China-Taiwán y la apertura de relaciones con China popular. China dio hoy un duro golpe diplomático a Taiwán tras firmar el establecimiento de relaciones con El Salvador, la tercera nación latinoamericana que ha decidido romper lazos con la isla en poco más de un año. Y nos vamos a El Salvador donde este lunes el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció en un mensaje a La Nación que su país termina sus relaciones con Taiwán para establecer nexos diplomáticos con la República Popular de China y busca afianzar la cooperación económica sursa. Taiwán ha perdido este martes otro país aliado en Latinoamérica. El Salvador decidió cortar sus más de 80 años de relaciones diplomáticas con Taipei para establecerlas con Pekín. Relaciones diplomáticas con China. Washington, 17 de diciembre de 1978. En una ruptura histórica con tres décadas de política norteamericana hacia Asia y admitiendo que al reconocer al gobierno de Pekín se reconoce simplemente una realidad, el presidente Jimmy Carter anunció en la madrugada del 16 de diciembre de 1978 el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con la República Popular China y puso fin a la tradicional alianza de Washington con el reducto nacionalista de Taiwán. Carter se dirigió al país a través de la televisión en una hora de máxima audiencia, las nueve de la noche de un viernes hora local y de forma totalmente inesperada, el presidente dio lectura al comunicado conjunto publicado simultáneamente en Pekín y dijo que este cambio en la política norteamericana sería beneficioso para los pueblos de Estados Unidos y China y para todos los pueblos del mundo y contribuirá al bienestar de la nación y la estabilidad de Asia. La normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y Pekín tuvo efecto el próximo día 1 de enero de 1978 y se procedió al intercambio de embajadores en los primeros días de marzo. El viceprimer ministro de la República Popular China, Teng Xiaoping, visitó Estados Unidos a finales de enero, así lo informó al presidente Carter, informaciones posteriores concretan la fecha de esta visita en el 29 de enero y se preveía que Jimmy Carter viajaría a China en 1979. El espectacular giro en la política norteamericana fue el resultado de intensas negociaciones celebradas en las últimas semanas e iniciadas con la visita a China de los presidentes Nixon y Ford. De hecho, Washington aceptó las tres condiciones impuestas por los chinos para la normalización diplomática, ruptura de relaciones con el régimen nacionalista de Taiwán, retirada de las fuerzas estadounidenses de la isla y abrogación del Tratado de Defensa Mutua con China Nacionalista. Estados Unidos reconoce al gobierno de la República Popular China como el único gobierno legal de China, se dice en el comunicado conjunto, aunque se reconoció en el documento que Washington podrá mantener relaciones comerciales y culturales de manera no oficial con el pueblo de Taiwán. Carter, en su intervención televisada de 10 minutos de duración, dijo que el gobierno había puesto especial atención en que la normalización diplomática con Pekín no ponga en peligro el bienestar del pueblo de Taiwán. La violenta reacción conservadora La reacción de los conservadores norteamericanos no se hizo esperar y el senador Barry Goodwater, reconocido por sus ideas ultraderechistas, declaró que la normalización de relaciones con Pekín era uno de los actos más cobardes jamás realizados por un presidente, refiriéndose al presidente Carter, y que suponía una puñalada por la espalda para el régimen de Taiwán. En términos similares se manifestaron otros políticos conservadores y no faltaron las acusaciones de que Washington había cedido en todo y Pekín en nada. El anuncio hecho por el presidente Carter, aunque previsible o más o menos largo plazo, causó un impacto en Estados Unidos, solo comparable al que produjo el anuncio del viaje a China del presidente Nixon en 1972. Los intercambios comerciales entre Estados Unidos y la República Popular China, que habían alcanzado ya un volumen considerable en los últimos años, se veían incrementados tras la visita norteamericana del poderoso Chen Xiaoping, y se anunció una gira por China del secretario del Tesoro Norteamericano, Michael Blumenthal. Mientras que la normalización diplomática entre Pekín y Washington confirmaba las tendencias de apertura a Occidente del nuevo gobierno chino, suponía también el inicio de una nueva era para la política norteamericana. Las alianzas creadas tras la Segunda Guerra Mundial desaparecen ante la realidad del momento político. Han sido necesarios siete años y tres presidentes para lograr el reconocimiento de esa realidad, que se refirió Jimmy Carter en su discurso televisado, desde la diplomacia del ping-pong y la visita de Richard Nixon, con el comunicado de Shanghai, hasta los recientes intercambios culturales y comerciales. La nueva era de la política norteamericana hacia Asia, se iniciaba poco después del no menos histórico tratado entre Japón y China. Pese a algunas propuestas y algunos elogios del régimen nacionalista de Taiwán, el pueblo norteamericano aceptó el establecimiento de lazos diplomáticos con Pekín, como algo lógico e inevitable. Un sondeo del Instituto Harris mostraba que el 62% de los norteamericanos deseaba la normalización de relaciones con la República Popular y solo un 17% se declaraba contrario, tomado de un artículo aparecido en la edición impresa del periódico El País del domingo 17 de diciembre de 1978. Ahora nos llega una pregunta, si Estados Unidos pudo, ¿cuál es el miedo de abrir relaciones con China? ¿cuál es el miedo de abrir este evento?